¿Recuerdas cuál era tu momento favorito cuando ibas a la escuela? Lo más seguro es que hayas ido jugar con tus amigas y amigos. Ahora, imagínate un mundo donde las clases sean tan divertidas como esos instantes en los que jugabas. Eso mismo imaginó Dina Buschbinder desde niña. Ella creyó en una educación para compartir, en la que aprender jugando sería la mejor manera para cambiar al mundo. El 8 de marzo de 2007, emprendió un viaje lleno de sueños en el que creó Educación para Compartir, con el objetivo de formar una mejor ciudadanía global a través del poder del juego. 16 años después, con ocho programas educativos y más de un millón y medio de beneficiarios, El sueño cambia el mundo día con día, con una metodología innovadora en la que cada persona beneficiada juega, reflexiona y actúa en favor de su comunidad. Hay dos fuentes principales que yo identifico donde brota ese sueño de una educación para compartir. Una fuente es mi historia familiar. Mis cuatro abuelitos que en paz descansen escaparon de la discriminación, de un contexto brutal. Y desgraciadamente el tema de discriminación sigue siendo hipervigente. Necesitamos atenderlo desde una educación distinta y no hay tiempo que perder. Educación para Compartir cambió mi vida de forma radical y me hizo una gente cambiar. Una persona pensante, una persona que se preocupara por la sociedad y por todo lo que estaba pasando en ese momento. Es un poco difícil porque apenas lo estamos aprendiendo, pero me he divertido mucho. Nunca imaginé que la vida podía ser tan divertida si uno unimos con el juego. He aprendido mucho sobre finanzas para compartir. Pero con este programa de educación para compartir, deportes para compartir, entendí, comprendí, pero también asumí que la educación se puede dar, y sobre todo los aprendizajes fuera del aula, con el juego. Definitivamente es un programa que se debería de implementar casi casi como materia básica. La otra fuente del sueño de una educación para compartir tiene que ver con mi propia experiencia como niña creciendo en la escuela más convencional, tradicional, donde te sientas y escuchas y recibes información de manera pasiva, copias del pizarrón, tomas dictado. Y en contraste con un movimiento en el que participé, tipo los Scouts de niña, donde los sábados yo tenía la oportunidad de jugar y aprender y conectar con significado jugando y disfrutando en grupo, en grupo donde había un sentido de pertenencia y un compromiso muy importante respecto a lo que estamos viviendo, aprendiendo y lo que queremos hacer desde donde estamos por aquello que estamos aprendiendo. Una de las estrategias que son fundamentales que utiliza la educación para compartir es el juego. Y ninguna estrategia más acertada porque a todos, incluso a nosotros como adultos, nos gusta jugar. Porque jugar nos divierte, porque jugando aprendemos, y porque jugando pasamos de lo individual a lo colectivo. Y eso es sumamente importante porque los niños aprenden lo que es el bien común. Aprenden a respetar reglas, aprenden a tener un objetivo preciso, pero sobre todo al trabajar a través del juego y a través del equipo y del juego limpio, los niños adquieren muchas habilidades y muchas destrezas, entre ellas el respeto, la tolerancia. Pues me gustaría que lo siguiéramos jugando para poder seguir respetando a los compañeros y saber cómo tratarlos. Me han enseñado a trabajar en equipo, a cuidar el agua, a respetar a otros compañeros si es descapacitado aún así, y hay que dejarlo jugar con nosotros, a jugar limpio, y pues a muchas cosas más. Pues me enseñan a respetar a ti, a no reírme de la gente. Respetar a todos, no burlarse de nadie, todos valemos lo mismo. A lo largo de 15 años de trabajo, en nuestra metodología de cara a cara, o sea, estamos en escuelas, en albergues, en parques, hemos logrado beneficiar 1.4, 1.5 millones de niñas y niños, mamás, papás, maestras y maestros. Utilizamos el vehículo del juego como una experiencia humana, donde niñas, niños, mamás, papás, maestras, maestros, todas las personas, quien sea que sean de donde vengan, pueden vivir una experiencia donde traducimos los temas más abstractos, como los objetivos de desarrollo sostenibles, también conocidos como los grandes retos globales, valores cívicos puestos en práctica y habilidades socioemocionales, donde niñas y niños y todas las personas que participan pueden de primera mano entender por qué les interesa la equidad de género, por qué les interesa practicar la empatía, el respeto, la tolerancia, el juego limpio, la responsabilidad, y cómo vivir estos valores y ponerlos en práctica nos puede hacer una gran diferencia en nuestro rol como agentes de cambio para atender los retos más grandes que vivimos localmente, en cualquier geografía donde vivamos, y cómo está relacionado esto con los grandes retos globales, también conocidos como los objetivos de desarrollo sostenibles de Naciones Unidas. Agárrense de las manos. Esto parece un trope. Estírense bien. Un trope. Ok, sale, ahí. Nos soltamos, ya saben, estiren su palacate y siéntense tantito, por favor. Vamos a comenzar con nuestra actividad del sol iluminada. ¿Sale? Y ahorita estamos un poquito sentados, pero primero necesitamos saber qué tanto conocen al universo. Venus, Marte, Saturno, la Tierra, vivimos en ella. Fíjense que el maestro Luis, yo, soy el sol y cada uno de ustedes va a ser un planeta. Riendo. Y una vez que llegue a su lugar, se vuelve a sentar. Sistema solar a todos los planetas. Vámonos para allá. Muy bien, hemos terminado la actividad. Vamos a levantarnos poco a poco. Vamos a doblar nuestro palacate. Creo que es muy buena la ejecución porque no solo es, ahí está, aprendanlo ya, no, sino vamos a hacerlo, te acompaño, te apoyo y vamos a llevar a cabo estas acciones y vamos a evaluarlas también porque se evalúa. Yo recuerdo que esa ocasión hicimos lo que es la caja del tesoro y con mucha emoción nosotros preparamos una caja del tesoro a modo de piñata en forma del castillo de Chapultepec. Y los niños recibieron una caja de Michoacán. La nuestra la mandamos a la Sierra Taromara y la que recibimos de Michoacán y fue algo emocionante para los alumnos. Me gustó mucho poder estar en las aulas, escucharlos y empezar a verlos cómo se transformaban. Hablábamos puntualmente del recreo y de las cosas que no les gustaban mucho por parte de los docentes, por parte de la institución. Y planteamos una especie de votación en donde ellos fueron a buscar a la directora, la sentaron y le contaron todo lo que no los hacía feliz de su institución y con propuestas muy democráticas para cambiarlo. Los chicos defendieron, estamos hablando de cuarto grado, son muy pequeñitos, defendieron sus ideas delante de las directoras con todo lo que eso implica, con la responsabilidad, los nervios. Defendieron sus ideas del Estado que habían votado democráticamente y no solo que la directora los apoyó, sino que se transformó en el momento de recreo. De ahí en más se hacían juegos, que eran los que ellos llevaron. Se cambió la estrategia para el depósito de basura, que era algo que ellos sentían que debía suceder. Y necesitaban colores y música en su escuela para sentirse más cómodos. Entonces desde ese momento los recreos se transformaron en esa escuela. Verlo a mí me pareció, dije, wow, ellos mismos pudieron poner en su propia voz y ser escuchados de lo que realmente querían cambiar. Que este programa ojalá dure de aquí 100 años más, porque la verdad es algo que está marcando a los jóvenes y yo que lo estoy viendo. Lo estoy viendo directamente y felicidades. La verdad sus materiales, el esfuerzo de sus colaboradores es importantísimo, porque siempre están al pie del cañón con nosotros. Si yo tengo alguna duda me la resuelven, me capacitan, me vuelven a capacitar. O sea, tienen la paciencia, que eso es bien importante, porque muchas veces te digan, ahí está el programa. Y tú, ah, caray, pues lo voy a hacer como Dios me va a entender, ¿verdad? Entonces, de las grandes ventajas y bondades que tiene Educación para Compartir es justamente eso. Que nos da las estrategias, nos dice cómo, nos dice para qué, pero además nos da acompañamiento. Estoy muy feliz de haber sido parte de todo esto, de este cambio, porque aquí en este pueblito, es muy chiquito, pero se notó un cambio. En donde Ceci decía que no solo los escuchamos a los más pequeñitos y a nuestros adolescentes, sino también trabajamos a la par de ellos y con ellos para mejorar el espacio en donde estamos viviendo hoy nosotros. Por definición, el futuro es incierto. Lo que no es incierto es que nosotras y nosotros somos seres humanos. Y que como seres humanos vamos a seguir enfrentando una serie de retos conocidos y por conocer, ante los cuales lo único que no podemos hacer es paralizarnos o continuar, digamos, polarizando y segmentando. Tenemos que hacer equipo. Y ante estos retos y ante este futuro incierto, nosotros como Educación para Compartir vamos a apalancar la tecnología y todas las herramientas que nos permitan llegar a esos rincones recónditos. Y vamos a encontrar los modelos necesarios para poder replicar esta metodología que en 15 años hemos visto que verdaderamente hace una diferencia en la vida de las personas y que nos sigue llenando de esperanza. Ante este panorama más que sombrío que todas y todos conocemos, necesitamos esperanza. Y necesitamos esperanza, no de manera romántica, pero esperanza puesta en práctica, que se puede implementar. Esperanza que vive y que es tangible y que se puede replicar y que es útil realmente práctica para educadoras y educadores en cualquier contexto y por supuesto para familias en cualquier comunidad. ¿A dónde vamos con una Educación para Compartir? A todo el mundo. Nuestra gran apuesta es a transformar la Educación y a transformarla, por supuesto, de la mano de múltiples actores, de múltiples ecosistemas, con gobiernos, con empresas, con fundaciones, con otras organizaciones, con comunidades, por supuesto. En Argentina nos encontramos con algunas dificultades cuando iniciamos, como son la falta de flexibilidad en el sistema educativo y la falta de apoyo financiero para llevar adelante la propuesta. Sin embargo, cuando nos fueron conociendo con el tiempo, estas tareas fueron cayendo y hoy en día nos es más simple y accesible trabajar con el sistema educativo. Para que podamos incluso en algún momento ser embajadores, por qué no, de ustedes aquí en Colombia o en alguna otra parte del mundo. ¿Qué es la inclusión para vosotros? ¿Qué es la inclusión? ¿Qué es la inclusión? La inclusión es ser una sola y ir a hablar para saber si está sintiendo, si está bien. Que es la inclusión. Y la inclusión también, si se colocan en el lugar de ellos. Yo los invito a que ustedes hagan el juego limpio porque si no van a pasar muchas cosas malas en el mundo y eso es lo que menos queremos que pase. ¿Tú? Ah, tu fábrica, muy bien. Ok, entonces ahí se los voy a traducir. Ella nos está diciendo que la palabra producción dice que es lo que se hace en las fábricas, o sea, que es lo que se produce. Muy bien. Cuando empezamos a revisar qué era educación para compartir nos dimos cuenta del potencial tan grande que tienen en la región y de lo que hacen por medio no solamente del deporte sino del arte también, ¿cierto? Que es otra de las líneas que tienen. Y lo que nos gustó muchísimo fue que era una oportunidad de doble vía. La oportunidad de formarnos como profes y como equipo para explorar otras formas de hacer nuestro trabajo. En este caso a través de un proyecto deportivo que luego nosotros lo adaptamos a la música. Y por otro lado era no solamente la capacitación sino también la implementación. Nuestros niños son la próxima generación y así que es muy importante hacerlos aware de los problemas globales porque ellos son las personas que van a poder hacer cambios y como hablamos esta semana, son pequeños pasos y todos están haciendo su trabajo para la humanidad. Así que creo que es muy importante que serone para que sean a poder educar nuestros niños en esta forma. Porque te teaches a kids lifelong skills, te enseñóles cómo se goal set, te enseñóles cómo ser globales. We're trying to teach our kids not just be students, pero te enseñarles cómo ser personas del mundo, cómo ser buenos neves, cómo ser good citizens, cómoと treat the earth. Es todo en boxeño en un programa y lo hacen en un buen forma y lo hacen en un buen modo. Eso es por eso que me encanta la educación de sharing. Es un componente que te enseña a la parte del mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La piedra angular, la espina dorsal de poder lograr un trabajo titánico, incesante, repleto de creatividad, de una infinita satisfacción. Para mí ha sido un verdadero lujo. Es y seguirá siendo un lujo y un privilegio trabajar con personas que son esas ciudadanas y ciudadanos globales que queremos formar. Y que me inspiran todos los días, de quienes aprendo todos los días y quienes están realmente en las comunidades todos los días, haciendo que una educación para compartir viva, que se replique. E inspirando a todos los actores con quienes tenemos esta fortuna de hacer equipo. Son, por supuesto, escuelas y todas las personas que viven en la comunidad escolar. maestras, maestros, niñas, niños, familias. Y, por supuesto, actores que también son clave en la consecución de este sueño de educación para compartir. Es decir, que es verdaderamente un trabajo en equipo. Entonces, sí, todo mi respeto, admiración, cariño al equipo de educación para compartir a cada persona que conforma este sueño y que lo enriquece todos los días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!